Noche histórica, de esta noche, de este partido, de este resultado se va a hablar por el resto de la vida. Van a pasar los años y de esta noche, de este enfrentamiento entre Brasil y Argentina, se hablará siempre. Porque son dos de las selecciones más grandes del mundo, dos de las selecciones que más mundiales tienen y dos de las selecciones que generan y representan el verdadero clásico. Quiero garantizarles que el nerviosismo que tengo como argentino, por el miedo que implica, ver a muchos de estos jugadores no festejar es muchísimo. Me muero de ganas de festejar, pero más me muero de que esos 11 jugadores puedan festejar como campeones. Vamos, vamos, team, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Argentina, vamos! Con orgullo. ¡Hermano, ya ocupás un lugar en mi corazón enorme! ¡Ese es un arquero, eso es un jugador que siente la camiseta, viejo! ¡Vamos, Argentina, vamos, hermano! ¿Fue falta, hermano? ¡Claro que fue falta, Fred! ¡Fuiste zarpado, hermano! ¡Amarilla para Fred, me gusta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Anaranjada era! ¡Anaranjadita! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien igual, bien igual, Toro, bien igual, Torito. Bien, Leo, bien, Leo, pero Argentina está con muy poca tenencia en el mediocampo, mucho pelotazo. No hay nadie que agarre la pelota y organice 12 minutos raros. ¡No me la conté! ¡La baja para Neymar! ¡Ay, ay, 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 eh! ¡Mirá el pantalón de Neymar! ¡Mirá el pantalón de Neymar! ¿Qué le quise? ¡Se lo cortó una mechera! ¡Hay una mechera! ¡Atención, Bar! ¿Hay alguna mechera en la cancha? ¡Mirá la cantidad de brasileños metidos dentro del área! ¡Me gusta! ¡Bien, bien! ¡Sacudiendo! ¡Pimba! ¡De a uno! ¡Se turnan, eh! ¡Van repartiendo turnos y a Neymar lo atienden por horario! ¡Bien, De Paul! ¡Bien, De Paul! ¡Cobrela, hermano! ¡Bien, De Paul! ¡Bien, De Paul, hermano! ¡Levanta, Marquinhos! ¡Corre habilitado Neymar! ¡La bajó para Richarlison! ¡Le pegó mordido Richarlison! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me quiero asustar más con eso! ¡Le recordamos que igualdad de los 90 no va a llevar a la largue! ¡El pase para Di María se va para el gol! ¡Pimaría! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Fideo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¿Quién fue el que puso el pase, De Paul? ¿Quién fue? ¡De Paul! ¡Por favor, hermano! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Qué lindo gol! ¡Esa pinchadita, Fideo! ¡Mirá, mirá, mirá ese gesto técnico! ¡Pimba! ¡Subite a la Fidioneta! ¡Lo dije, hermano! ¡Subite a la Fidioneta y gol! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tenemos el primero, Fideo! ¡Mirá esa emoción que tenés en la cara, hermano! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Por favor! ¡No sé qué está pasando! ¡Si serán los nervios o qué! ¡Pero no podemos dar dos pases! ¡Abramos todo, Alejo! ¡Bien, Leito! ¡Se fue Fideos! ¡Di María! ¡Di María, punta! ¡Di María, un revío! ¡Búscala un... ¡Ay! ¡Fideos! ¡Cómo te banco, Fideo! ¡Bien, bien, igual! ¡Llegan, llegan, llegan los dos! ¡Llegan los dos! ¡Bien, bien, bien! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Bien, Angelito! ¡El enano yendo al piso! ¡El enano yendo al piso! ¡Me hace tocarme el piru! ¡Lo que querés que te diga! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, Rey! ¡Ojito, por favor! ¡Estamos muy jugados ahí! ¡Ahí va Messi, Messi, Messi! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Bien, enano, bien! ¡Bien, enano, bien! ¡Bien, enano, bien! ¡Cuando hay que ir al piso, al piso! ¡Y cuando hay que meter esas corridas lindas! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es esa corridita hermosa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La próxima, la próxima! ¡Ojo, ojo! ¡No me la cobrés! ¡No me la cobrés! ¡No me la cobrés! ¡Así va Neymar al arco! ¡Barrera! ¡Lo del gol es gol histórico! Porque si esto termina como está Este gol va a ser recordado Por los años de los años de los años Y nada más que Fideo se lo merece Que así sea recordado ¡No! ¡Richarlison! ¡Falta tiro libre de Brasil! ¡Huevo! ¡Lo cago a patada! ¡Huevo! ¡No me gusta nada esto! ¡Everton! ¡Everton! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Richarlison! ¡Recibe Richarlison! ¡Viene el centro! ¡Cruza el área! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Abre para Messi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Equipo! ¡Bien, bien, bien! Dos de la mañana Dos archivos de la cámara Me fallaron Pero tengo el tiempo extra Bien, tengámoslo a nosotros Por favor ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, de Pol haciéndose el sota ¡Messi, ojeando el panorama! Supo que estaba Nicolás González No, esta jugada fue increíble, amigo Esta jugada fue increíble Y vio la línea Y dijo Lo desparramos a Ed... ¡Tres minutos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres minutos más! ¡Así alientan los hinchas argentinos! ¡Así del Maracaná! ¡Va de pal, va! ¡Así va de pal, de pal, de pal! ¡Tapo Ederson! ¡Tapo Ederson lo que era el gol de la Copa! ¡Por favor, muchachos! ¡Por favor! ¡No te vayas, hija de puta! ¡Dos minutos más! ¡Vamos! ¡Tengamos la pelota, por favor, Argentina! ¡Nos queda, boludo! ¡Es que no tenemos pierna, boludo! ¡Reviéntenla para arriba, por favor! ¡Por favor, reviéntenla! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Luego no nos asaltó a él! ¡Vamos, Argentina! ¡Se lo merecían, boludo! ¡Se lo merecían! ¡Jugamos un montón de finales jugando bien y no merecimos! ¡Hoy ganamos, viejo! ¡Hoy ganamos y hoy se peteja! ¡Somos los mejores de América! ¡Estamos líderes en la Copa América y mayor cantidad de títulos! ¡Esta bestia que se lo merecía! ¡Mirá! ¡Mirá cómo lo miman! ¡Mirá cómo lo miman! ¡Lo miman a él, hermano! ¡Disfrutalo, nano! ¡Disfrutalo, hermanito! ¡Mirá este abrazo con la escaloneta, hermano! ¡El siguiente se levantó para tratar de ganar! ¡Ellos lo tienen que hacer! ¡El legado por excelencia que dejará este monstruo! ¡Qué lindo abrazo, hermano! ¡Qué lindo abrazo! ¡Qué lindo abrazo! ¡Qué lindo abrazo! ¡Es increíble ese momento! ¡Este momento es increíble! ¡El momento en el que se da cuenta que es campeón es increíble! ¡Esa cara de felicidad! ¡Esa mochila que se saca de encima! ¡Mirá sus compañeros, hermano! ¡Sus compañeros tratándolo como un bebote! ¡Porque era la obsesión de todos! ¡El mundo quería que él salga campeón! ¡Qué lindo es verte así de feliz! ¡Te amamos! ¡Dale la copa al rey! ¡La tiene! ¡Ya la tiene él, hermano! ¡Ese besito! ¡Claro, enano! ¡Claro, enano! ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Qué alegría! ¡Por favor, hermano! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte ahí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Cuánto soñamos con este momento, hermano! ¡Cuánto lo soñamos! ¡Cuánto lo deseamos! ¡Cuánto lo queríamos! ¡Lo imaginábamos! ¡Y no se nos daba! ¡Somos campeones de América! ¡Gracias, Leo, por ser argentino! ¡Gracias a toda esta generación! ¡Que va a quedar en la historia! ¡Porque dimos un maracanazo! ¡Sí! ¡Contra todos los pronósticos! ¡Somos campeones! ¡Y esto lo va a quedar por el resto de la historia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.